El Departamento Nacional de Estadísticas, Danes, reportó un incremento económico en el país del 5% entre enero y junio del presente año. Según la medición de la entidad, el mayor crecimiento obedece al sector de minas y carreteras, con más del 9%, seguido por el comercio con más del 6%. El comportamiento de la economía en el primer semestre del año refleja el mayor consumo de los hogares y la venta de bienes como vehículos, electrodomésticos y servicios públicos. En contraste con los sectores que están impulsando el crecimiento, figura la construcción que registró una caída del 1.9% en el primer semestre. El Consejo Nacional Electoral revocó la inscripción de 200.000 cédulas por irregularidades que podrían representar un fraude en las elecciones de octubre. Estas cédulas fueron registradas en 400 municipios de todo el país. En total hay casi 900.000 cédulas en revisión por parte del Consejo Electoral, de las cuales ya fueron evaluadas 600.000. Las 300.000 que faltan esperan ser resueltas antes de finalizar la próxima semana.